Bien, estamos acá con los ganadores del primer premio del sorteo Argentina rumbo a Cazán 2023. Fernanda, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos viéndolos en vivo y bueno, nada, muy contentos. Pedro, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? Bueno, tomás, mirá. Esta tele es para vos. ¡Qué fuerza! Bueno, muchas gracias. Para que vean, acá está el papelito, para que lo vean. Lo damos, sí. Los números. Sin debate, Fede. Sí, lo estoy tapando. Ahí se vive. Ahí está, vino con el papel. Vino con el papel, así sabemos que ella es la verdadera ganadora. Perfecto. Bueno, acá, así nos quedamos un minuto mirando a la pantalla. Foto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.